Me miro y la mire Sonrió y le sonreí Y yo la invité a bailar Y ella me dijo que sí Yo la tomé de la mano Y me la llevé a la pista Y allí fue que me di cuenta Que ella era tan bonita Los dos involucrados Bailando pegados Dos cuerpos sudados Sin pararle a los que están al lado Bailando apretados Bailando pegados Dos cuerpos sudados Sin pararle a los que están al lado Envenenado de ti Sí Involucrado contigo Hasta el fin Envenenado de ti Sí Sintiendo tu aliento Quedado Dentro de mi cuerpo Negada a mi Sí Involucrada conmigo hasta el fin Envenenado de mi Sí Sí Sintiendo mi aliento De mi cuerpo Dijo de ti Sí Sintiendo tu aliento Dentro de mi cuerpo Pegada a mi Involucrada conmigo hasta el fin Envenenada de mi Sintiendo mi aliento Quemando tu cuerpo Envenenada de mi Monestad Envenenada de mi Envenenada de mi Envenenada de mi Envenenada de mi